Existió continuamente un reclamo para que se nombrara un alcalde. Existía como un vacío institucional de este lado. Es decir, cualquier cuestión que sucediera aquí era sometida a las autoridades del cabildo de Santa Fe, porque esta jurisdicción dependía de allí. Se llega a nombrar este alcalde, pero en realidad no se llega a constituir nunca un cabildo. Y era una cuestión de intereses, sobre todo económicos, de impuestos, así de sencillo. Es decir, cualquier atisbo de autonomía perjudicaba los intereses del cabildo santafesino. Esta lucha fue tomando cuerpo y cuando Rocamora hace su recorrida por esta zona, cuando se crean las otras villas en nuestra provincia, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Arroyo de la China, Nogoya y Paraná van a pedir el reconocimiento de la condición de villa. Lógicamente el cabildo de Santa Fe se opone y dice que estaban bajo su jurisdicción. Así que a pesar de la recomendación de Rocamora de separar la jurisdicción, esto no se lleva a cabo. Recién en 1809, apenas un tiempo antes de producirse la revolución, el virrey autoriza la creación de la villa, se produce la revolución, esto no se concreta, no se llega a concretar en lo que era nuestra bajada. Y hay que esperar recién la asamblea del año 13, que es la que escucha el pedido reiterado de los vecinos, señalando la condición ya insostenible de dependencia santafesina, para que se cree la villa. La villa de la bajada del Paraná va a tener un único cabildo que lamentablemente en parte se une más a la causa del centralismo porteño que a la ebullición federal que se empieza a vivir en nuestra provincia y en nuestra ciudad y este cabildo se disuelve. No pudo tomar forma, no pudo concretarse operativamente. Estuvieron designadas las autoridades y demás, pero operativamente los efectos de la revolución se los llevaron puestos. Estuvieron Lon Allegro Estuvieron Barbadas ¡Ro も a por sobre 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 lo que me han usado! Gracias por ver el video